Cosmopolita Cayetana Guillén Cuervo, Premio Pétalo 2011 a la Mejor Presentadora. La hemos visto en innumerables series y películas y el tiempo ha convertido su imagen en una de las más populares. Actriz, presentadora y mujer polifacética, Cayetana Guillén Cuervo lleva la actuación en la sangre. Nominada a los Goya por su papel en El Abuelo, nos continúa impresionando gracias a títulos tan conocidos como Amor Idiota o Todo Sobre Mi Madre. Si por algo nos sorprende, es por su particular estilo como presentadora en programas como De Calle y Días de Cine, pero especialmente por su gran labor en versión española. Por su amplia variedad de registros, por acercarnos cada semana al cine español y por darlo todo en la interpretación.